Buenas tardes, buenas tardes, excelentísima ministra, excelentísimos consejeros de las comunidades de Murcia, de Valencia, de Baleares, de Extremadura, Castilla, La Mancha y Madrid. Muchas gracias, queridos amigos y amigas, médicos, colectividad, muchas gracias a todos por estar en este día que tanto se repite. Yo supongo que más de una vez os habrá pasado que cuando vais a dar un discurso detrás de otro, el anterior lo ha dicho todo. Y lo que es peor, lo ha dicho todo en tan poco tiempo que parecería mentira. Ha dicho todo, son 20 años, son 20 años de éxito, son 20 años de referencia, son 20 años de creación, 20 años innovando, innovando tanto como la propia industria. Quizás ha hecho poco hincapié en este año de dificultad. Cuando celebramos un año tan mágico como es el 20, la dificultad que tiene la industria, la dificultad que tiene la administración, la administración que tenemos hasta los individuos. Los que sí creemos desde Diario Médico y desde todo el grupo editorial que lo soporta, de unidad editorial, es que estamos convencidos, absolutamente convencidos, que esto será un periodo que luego nos parecerá corto, que veremos cómo tenemos un sistema sanitario tan potente, tan fuerte, tanto en lo público como en lo privado, que no tiene parangón o que se puede asimilar con los mejores del mundo, y que por lo tanto este año será recordado quizás hasta como una anécdota dentro de la dificultad. Para nosotros, para los que hacemos Diario Médico, yo no puedo dejar pasar desde la empresa poniendo en la cabeza de Olave todo el grupo de personas que somos, todos los comerciales, todos los que escriben, todos los que venden, todo el marketing, toda la distribución, toda esa gente que ha hecho, que ayuda a hacer este producto. Desde luego, mucho menos me puedo dejar de acordar de los dos elementos fundamentales de un medio de comunicación. De un medio de comunicación son aquellos que te leen toda esta colectividad de médicos, de todo lo que lleva asociado, y desde luego de todas aquellas empresas y de todos los organismos públicos o privados que participan en este sistema sanitario, que confían en Diario Médico y en todo lo que hacemos, depositan su confianza en forma de anuncios, se comunican, llegan donde quieren llegar, y este diario líder y de referencia nunca les defrauda. Para no defraudarles, hará todo lo que os estábamos anticipando. Estaremos en todos los sistemas de comunicación actuales, nuevos, en todo lo que tengamos que tener. Y yo, en cualquier caso, agradecer a este equipo y agradeceros a todos vosotros que estáis aquí por haber venido a este día y, sin más, le pasamos la palabra a la ministra. Muchas gracias.